No puedes dejar a nadie en paz, ¿no? Hombre, venimos a celebrar, únicamente a felicitar a su hijo. Sí, sí, ya es privado. Neymar, ¿no puedes divertir un poco? Sí, solo venimos a felicitarle. Por favor, ¿no? De un poquito de paz. ¿Te gusta esto? Es solo para felicitar a su hijo. ¿Quieres felicitar a mi hijo? Sí, claro. Sí, felicite. Neymar, parabéns. No, ahora no precisa. Deja un poquito, ¿no? Deja un poco en paz, ¿no? Sí, sí, deja un poco en paz, ¿no? Únicamente lo que queremos es felicitarle. No, tú no quieres felicitar, mi hijo. Si quieres felicitar a mi hijo, deja un poco en paz. ¿Está feliz, mi amor? ¿Está? Sí, sí. ¿Está contento? Vamos, 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 vamos fazer una cosa. Igual. Só para mostrar. Qué felicidad. Pues nada. Vamos, vamos, vamos. Mira que chica guapa, ¿eh? Gracias. Gracias. Muy bien, que vaya bien. Hasta luego. ¿Cómo estaré? Está bien. Mi amigo, va a procurar lo que hacer. Ni ir a ir. ¿Está enfadado? Claro que estoy enfadado. Claro que estoy enfadado. No tenemos paz. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aquí en Barcelona se le quieren mucho al animal. No, no quieres mucho. Si quieres mucho, se lo respetaba un poco, ¿no? Vamos. Solo una pregunta. ¿Es verdad los rumores que le situan? Ah, rumores. Va a procurar tu trabajo, mi amigo. ¿Pero? No enche el saco. ¿Vai a estar detrás de mí? ¿A Una pregunta en mi desirable. ¿Puedes tener un poco de respeto solo? Solo un poco de respeto ¿Puedes tenerlo o no? Entonces por favor Si, dame un poco de respeto Tocó en mí en sí, ¿entendés mi chavo? ¿Está pensando en usted? 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 ¿ HAknow qué, w fragranc έχino? ¿No, no, no? ¿Está pensando en usted? ¿Está pensando en usted intu� esto? Gracias por ver el video.